En delicado estado de salud se encuentra el mototaxista Elkin Córdoba Rodríguez de 31 años, quien fue atacado a bala la mañana de este lunes en el sector de Francisco Javier, aquí en Valledupar. Ellos llegaron a disparar, saliendo de la casa. Acá se ven a ver una, tres. ¿En qué parte del cuerpo? En la parte de aquí, de la casa. Lo que hago para que el problema de que salga bien, el problema de que salga bien. ¿Sí?